La noticia más importante en Boca Juniors es la salida de Mauro Zárate del club. El futbolista Zeneise se reunió con Miguel Russo y sus colaboradores para comunicarles que se quiere ir porque no tiene continuidad en el club. Luego, hoy, se lo comunicó a sus compañeros y Mauro Zárate se irá en el mes de junio seguramente a jugar al exterior. El tema es que por ahí no era el momento para dar una noticia así. Aunque no esté jugando, aunque en los últimos partidos no haya sido citado como por ejemplo contra River, sí contra Barcelona que después no ingresó ni un minuto por ahí Mauro Zárate podría haber esperado 10 días para comunicar esto. 10 días. Queda el partido el miércoles con Destrongues. Después el compromiso frente a Racing de las semifinales de la Copa Liga Profesional y llega a la final de la Copa Liga Profesional si Boca pasa. Entonces creo que Mauro Zárate se equivocó en el momento. El decidir irse es algo lógico, no juega, no tiene continuidad, ha estado mucho tiempo lesionado y seguramente quiere cambiar de aire para irse a jugar al exterior. Ahora, el momento para comunicarlo, creo yo, desde mi humilde opinión, no era el correcto. Mientras tanto, todo esto sigue, todo continúa. Y Boca se prepara para enfrentar el día miércoles a Destrongues en la Bombonera por la Copa Libertadores, Grupo C de la Copa Internacional. Será en la Bombonera 21 horas con un once inicial aún no definido. La duda es Campuzano o Capaldo para reemplazarlo a Medina que está con COVID y recordemos no puede jugar frente a Destrongues. El resto sería Andrada, Bufarini, Izquierdos, Rojo y Franfabra. Varela, Campuzano, Capaldo, Almendra. La opción de Almendra siempre es la de Cardono o Maroni, si no lo ponen Almendra, pero seguiría Almendra como titular. Y arriba, todo indica que Pavón, Tevez y Villa van a jugar contra Destrongues. Una de las finales que tiene Boca por delante, porque recordemos que de ganar la Destrongues clasifican a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Después vendrá Racing. Ese partido, las semifinales contra Racing, aún no tienen fecha. Una es la del 2 de junio como estimativa y otra el 29 de mayo, pero me parece que el 2 de junio se jugaría Boca Racing, una de las semifinales que tiene la Copa Liga Profesional. Hoy hicieron fútbol muchos de los jugadores que no actuaron frente a Barcelona, por ejemplo, estuvo Carlos Tevez participando de lo que fue el ensayo, Varela también, Zambrano recuperado ya de su lesión, fue parte de uno de los equipos, erigió Miguel Russo a Cardona para que también participe, Almendra, Pavón, Soldano, Bufarini, Fabra, Emanuel Mas, Rossi en un arco, García en el otro, y muchos juveniles, Mancuso, Gianpaoli, Aranda, entre otros, fueron parte de unos también de los equipos. La idea fue darle fútbol a muchos de los jugadores del plantel para empezar a definir quiénes van a actuar contra Destrongues este miércoles y este lunes, o martes a más tardar de empezar a resolver el once inicial. Hablando del lunes, el plantel se entrena este lunes, pero antes era hisopado, le van a hacer la PCR con Mebol, y ahí sabremos si aparece algún positivo más de COVID, que esto también hay que tenerlo muy presente, porque dio positivo Medina, está aislado, pero mañana los hisopados serán fundamentales. Si eran todos negativos, está controlada la situación. Si aparece otro positivo, ahí empiezan a sonar las alarmas. Cuídense, se pueden suscribir, pueden ver también mi último video. Soy Tato Aguilera y todos los días les traigo la info de boca. Acordate que quiero que comentes. Y hoy la consigna es, está bien que Mauro Sarte haya comunicado que se va ahora a días de partidos tan importantes de boca. Te leo. Chau, chau. Buena jornada.